¿Cómo se llama Cristian Rodríguez en la vida real? ¿Cómo se llama Cristian Rodríguez? ¿Cómo se llama Cristian Rodríguez? En el 2014 surgió la posibilidad, bueno la convocatoria anual que hace el Festival DOCS de EFE del Reto DOCS Pensé que era un buen momento como para darme la oportunidad yo de hacer algo distinto a lo que venía haciendo que es un documental Y él me pareció que era un personaje muy interesante, cumplía como con los requisitos que tiene el Reto DOCS para hacer documentales Y lo llamé y así fue como surgió esta posibilidad Hola, yo soy Julián Hernández, director en esta ocasión del cortometraje documental Muchacho en la Barra se masturba con rabia, yo sabía Y quiero invitarlos a que lo busquen y que en el lugar donde lo encuentro pues se lancen a verlo Gracias 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 por ver el video.